Bueno, Alex, te he hecho un pulso, porque te lo voy a ganar. Decir que Negredo y Alcacer no pueden jugar juntos es algo increíble. Evidentemente no pueden jugar, no. Es que deben jugar juntos. Dos de los mejores delanteros de la Liga Española tienen cabida en cualquier equipo, y más en el Valencia. Lo que se puede discutir es si pueden jugar juntos o si deben jugar juntos con el sistema actual, con el 4-3-3. Entonces, cosa que veo complicado, evidentemente. Pero sí que es verdad que la idea que manejaban uno desde un principio era jugar con un 4-4-2, con dos medios... ¿Acabas o vamos a por las uvas para comerlas aquí de noche bien? No, no, déjame que primero... Te voy a decir una cosa. Poder pueden jugar juntos. De hecho, lo han hecho. En algún partido, en algunos minutos, ya han compartido equipo. Si deben jugar juntos o no, para mí, no. Porque no son tan complementarios como lo es Rodrigo con Negredo o Rodrigo con Alcacer. Y sobre todo porque el Valencia necesita, con esa pegada, que todos esos partidos tener una bala en la recámara, en el banquillo. Que tu amigo, el de los años anteriores en el Valencia, tiraba hacia el banquillo y no veía a nadie. Y ahora el Valencia tiene el recambio. Y eso es Negredo en algunos partidos o es Alcacer. Mira, el Valencia, con dos medios centros, con dos ochos, cosa que no tiene en la actualidad, puede jugar perfectamente un 4-4-2, con dos puntas... Bueno, pero como no lo tiene, tu argumento se cae por su propio peso. La llegada de Enzo Pérez, como se presupone para el mercado invernal, tiene que ser fundamental para que podamos jugar con los delanteros. Porque estamos viendo cómo el Valencia, con un punta nada más, no tiene llegada a gol y no tiene gol. Escúchame, cuando quedes con Scarlett Johansson, te piensas el menú. Pero como no has quedado, no hables de utopías. Cuando llegue Enzo Pérez, ya hablaremos. En el Valencia, de hoy en día, primero Negredo y después Alcacer, o después, primero Alcacer y después Negredo. Los dos, los dos, ¿eh? De uno en uno, mejor que dos. Los dos. Bueno, Manu, tan seguro que estás de que va a jugar Negredo y Alcacer juntos, lo vemos el domingo en el campo de Granada. Pero qué fácil, de verdad. Es que tiene que ser el próximo domingo ya. Yo he dicho... Sí, porque la gente tiene que votar y además el voto de en uno vale doble. ¿Un pulso? Vota en la web y en las redes sociales del Desmarque. Valencia. Un pulso que lo voy a ganar yo. Acordaros, dos puntas, dos delanteros, Negredo y Alcacer. Soy Silvestre Estadón en Yo el Alcón.